Hola, mi nombre es Moni Jessy, instructora y bailarina y me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes en un programa diferente, en un contenido diferente y mejorado. Desde Televisión de Querétaro para ti, en el programa de televisión y de las redes sociales que se llama Entérate. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.